Mónica Fernández Balboa. Gracias, muy buenos días. A nombre del Senado de la República le doy la más cordial bienvenida a la ministra, secretaria de Gobernación, senadora, nuestra amiga Olga Sánchez Cordero, al doctor Alejandro Gersmanero, fiscal general de la República, al licenciado Julio Scherer, consejero jurídico del Ejecutivo Federal y saludo también al senador Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política, así como a los coordinadores de los grupos parlamentarios de este Senado y a nuestras senadoras y senadores integrantes del mismo. A las y los representantes de los medios de comunicación, bienvenidos también todos, muy buenos días. En este acto, el Senado de la República se complace de recibir las iniciativas en materia de procuración y administración de justicia enviadas por el titular del Ejecutivo Federal a esta soberanía. De este modo, entramos a una nueva fase en el diálogo republicano que comenzamos en octubre del año pasado cuando presentamos el inicio de los trabajos de la reforma con y para el Poder Judicial, ante la presencia también de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy, con el envío de este paquete de iniciativas al Congreso de la Unión, arranca formalmente el proceso legislativo de una reforma profunda, compleja e integral con la que buscamos dar respuesta a uno de los reclamos más sentidos de la sociedad mexicana. Una sociedad cansada e indignada por los problemas de violencia e inseguridad que nos aquejan desde hace ya más de una década. Con la convicción de que la paz y la tranquilidad que anhela el pueblo mexicano debe de ser fruto de la justicia y de que la justicia duradera que México reclama sólo se puede construir con grandes acuerdos políticos que se traduzcan en leyes e instituciones más efectivas, le damos la bienvenida a estas iniciativas enviadas por el presidente de la República. El Senado, como Cámara de Origen, analizará estas iniciativas de manera responsable, abriéndose a la participación de la sociedad de forma consistente con el modelo de parlamento abierto que esta 64 legislatura ha adoptado en las discusiones más relevantes de la agenda legislativa. Estudiaremos cada una de las iniciativas con un ánimo constructivo, procurando enriquecer el debate a través de propuestas que contribuyan a garantizar el acceso a la justicia en México y con pleno respeto a la autonomía de los poderes de la Unión. Particularmente, desde esta presidencia, impulsaremos la adopción de la perspectiva de género con el sistema de procuración e impartición de justicia con el fin también de combatir la violencia de género y todas las formas de discriminación que afectan a las mujeres. Tengan la plena seguridad que en el Senado impulsaremos una reforma integral al sistema de justicia con el fin de proteger a las víctimas, asegurar que los responsables de los delitos no queden impunen y que las autoridades actúen con la mayor rectitud y honestidad en el cumplimiento de sus funciones, siempre respetando los derechos humanos. Gracias a todos por su atención y sean ustedes bienvenidos y bienvenida. Muchas gracias. Gracias, Presidenta. Quiero dar la bienvenida al Dr. Rafael Guerra Álvarez, Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, al Dr. Héctor Herrera Ordóñez, Presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, al Maestro Víctor Olea Pérez, Vicepresidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, al Licenciado Arturo Pueblita Fernández, Vicepresidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México y al Licenciado Adrián Franco Cebada, Secretario del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. Tiene la palabra en el orden del día ordenado por la Junta de Coordinación. En este momento, la Secretaria de Gobernación, Doña Olga Sánchez Cordero, por favor. Muchísimas gracias. Saludo con mucho afecto, con mucho cariño a mis compañeros, a mis amigas, a mis amigos, senadores, senadores de la República, a mi amiga, la Presidenta de la Mesa Directiva, Mónica Fernández. Muchas gracias, Mónica. Al Presidente de la Junta de Coordinación Política, también mi muy querido amigo Ricardo Monreal, a los coordinadores de los grupos parlamentarios, a los medios de comunicación, a mi compañero Julio Scherer, al señor Fiscal General Alejandro Gertz, también a don Rafael Guerra, que acaba de llegar. Muchas gracias, Rafael. A los medios de comunicación. Para el Gobierno Federal y para la Secretaría, mi cargo, es fundamental el fortalecimiento del sistema de justicia, tanto en la Procuración cuanto en la impartición. Por eso, deseo que este esfuerzo sea el inicio conjunto de poderes para buscar soluciones y mecanismos que consideran a las instituciones de justicia los temas más sensibles para nuestra población. Por ello, dentro de la Secretaría de Gobernación, hemos creado la unidad de fortalecimiento al sistema de justicia y estamos atendiendo a través de nuestras mesas de justicia los casos que nos han estado llegando, que ya son casi dos mil, los estamos acompañando y en los que ha sido necesario estamos asesorando a los justiciables para evitar injusticias y ayudar a los más desprotegidos. Es un compromiso institucional, pero es un compromiso también personal este fortalecimiento a las instituciones de justicia. En el gobierno federal estaremos atentos al estudio y al análisis de lo que se ha presentado a la espera de que con pleno respeto a la independencia de poderes tengamos en conjunto un sistema que atienda a plenitud las necesidades de justicia que debe existir en nuestro país. Deseamos que la discusión sea prolífica, que se genere el debate, que se discuta y que se llegue a la mejor construcción normativa. estoy cierta que los proyectos que se presentan el día de hoy permitirán al Senado y en su momento a la Cámara de Diputados cumplir con estos objetivos. Abrir el debate, abrir el debate plural entre todas las fuerzas políticas que están aquí representadas. Sin duda, el fortalecimiento del sistema de justicia y de las garantías penales es de extrema importancia para vivir en un Estado de derecho y es muy, muy importante para el Estado mexicano y para la Cuarta Transformación. Muchas gracias. Gracias, secretaria. tiene ahora la palabra el consejero jurídico de la presidencia don Julio Scheller Ibarra. Muchas gracias. Senadora Mónica Fernández, presidenta de la Cámara de Senadores, senador Ricardo Monreal, presidente de la Mesa de Coordinación Política, senadores, amigos todos. La República, obra inmortal de Platón, contiene una síntesis de ideas que formaron su filosofía. Básicamente es un diálogo entre Sócrates y algunos personajes como discípulos y parientes. abarca temas como la ontología, la filosofía política y la ética. La importancia de la República radica en ofrecer respuestas ni proponer soluciones a problemas específicos de gobierno, sino poner en relieve dudas y angustias esenciales. El escrito de Platón se ocupa primordialmente de la justicia y del proyecto de una polis o ciudad ideal regida por principios y por valores. Antes de discurrir acerca del hombre justo y del injusto y por ende del concepto de justicia, Sócrates propone investigar el concepto de una sociedad justa y una injusta. El eje de los diálogos en la República gira en torno a que si contempláramos sin perjuicios cómo nace una ciudad podríamos observar también cómo se desarrollan con ella la justicia y la injusticia. La conclusión que no es tal en realidad resultaba dramática no considerada a ninguno de los régimes de la época adecuado para gobernar sabiamente. Si toda forma de gobierno es de algún modo adversa, si ninguna sociedad puede unfanarse de ser ética y moralmente perfecta, si la política se torna despiadadamente una actividad infame, si toda actividad colectiva se reduce a mezquindad o a indignidad individual, ¿qué posibilidad tenemos de vivir en paz y armonía respetándonos y cuidándonos entre todos? En realidad la mayoría de nosotros incluso cometiendo injusticias sabemos como Sócrates y sus interlocutores qué es justo y qué no lo es. Lo que debe hacerse y lo que no debe hacerse no son abstracciones deben traducirse en el ejercicio de la voluntad y de la conciencia. Lo que ignoramos es cómo ser justos en todo momento y circunstancia en conjunto como sociedad y cada uno por su parte y cómo debemos protegernos entre todos. Miramos a la justicia hoy en día como una serie de valores esenciales sobre los cuales deben establecerse sociedad y Estado. estos valores son el respeto la equidad la igualdad y la libertad. La justicia en sentido formal puede definirse como el conjunto de normas codificadas aplicadas por jueces sobre las cuales el Estado imparte justicia cuando estas son violadas suprimiendo la acción o inacción que generó la afectación del bien común. Los problemas del mundo sus dudas e inconsistencias siguen siendo los mismos a través de los siglos de la Grecia clásica vuelvo la mirada a la realidad nacional. Así vemos a México como un problema de violencia que no hemos podido arreglar y que requiere una nueva norma para la persecución de los delitos. Así vamos a proponer ante esta soberanía de común acuerdo con la Fiscalía General la Secretaría de Gobernación la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana una Ley Nacional de Justicia Cívica un nuevo Código Penal Nacional un proyecto de Código Nacional de Procedimientos Penales un proyecto de Ley Nacional de Ejecución Penal un proyecto de Ley Nacional de Sistema Integral de Justicia para Adolescentes todas estas iniciativas pretenden formar un nuevo paradigma que nos lleven a consolidar un nuevo modelo de seguridad y justicia que sustituye a la actual que ha fracasado y que nos ha llevado a un récord nada envidiable de casi 99% de impunidad en México. Todo lo que hay que saber de los hombres se aprende viéndolos actuar conscientes de que medidos estrictamente por sus actos no hay uno en el universo que no se haya ganado una condena al menos una vez. Cada uno es en su propio mundo y en su propio principio el resumen de sí mismo la totalidad de su historia. Lo que la gente quiere no es siempre lo que más le conviene ni siempre lo que ordena la ley. Hoy los invito a reflexionar sobre este tema en el cual no reparamos con frecuencia posiblemente porque no nos afecta de manera directa. Como mexicano título que me permite acercarme a cada uno pertenezco a un grupo de individuos que vive convencido y comprometido con la transformación de esta nuestra nación sin más empeño que trabajar por y con ustedes en beneficio de la sociedad mexicana que es en el cual se explican nuestras metas nuestro quehacer y por supuesto nuestro deber. El servicio público es una tarea de privilegio porque se ejerce para los demás y es desde esa circunstancia la que el servidor público que les exhorto a sumar esfuerzos para trazar unidos las líneas que habrán de definir el proyecto de justicia que queremos para este país. Muchas gracias. Muchas gracias consejero. Quiero a nombre de la Junta agradecer la presencia y mencionar a mis compañeros que están relacionados con estos temas que reciben estos documentos y que los trabajarán y los analizarán los que están aquí presentes quiero agradecer al senador Ramírez de Chiapas al senador Añorbe de Guerrero a la senadora al senador Narro de Zacatecas senadora Antares de Guanajuato a la senadora Anaya de Zacatecas a la senadora Trasviña de Baja California Sur al senador Cepeda de Sonora a la senadora Rivera de Tlaxcala al senador Arias de Michoacán a la senadora de la Sierra de Puebla al senador Molaños de Oaxaca a la senadora Ruiz Macío de la Ciudad de México al senador Menchaca de Hidalgo a la senadora Vázquez Mota de la Ciudad de México a la senadora Murguía de Querétaro al senador Cruz Pérez Cuellar de Chihuahua a la senadora Astorga de Veracruz a la senadora Lucy Mesa de Morelos y al senador Lucero de Durango que no son miembros de la junta de coordinación la junta de coordinación les da la bienvenida a ustedes y tiene la palabra el fiscal general de la república don Alejandro Gertz Maneo señora presidenta señor presidente señoras y señores senadores señoras y señores muchas gracias vengo a esta soberanía porque ustedes me eligieron yo estoy aquí gracias al voto que ustedes me dieron mi obligación es darles cuenta a ustedes e informarles de mi trabajo y de los temas que están a mi cargo por esa razón estoy aquí en el mes de junio nos reunimos creo que con todos ustedes para tratar precisamente el problema de la crisis de seguridad y de justicia que había en el país y yo les hice una promesa de que iba yo a trabajar con todos los quienes pudieran acercarme información y datos y capacidad técnica y jurídica para poder ir generando un proyecto que realmente diera una respuesta global a un problema que es de carácter también global se han hecho esfuerzos durante los últimos 20 años generando respuestas parciales que finalmente nunca han terminado por generar realmente una solución que no no solamente que contenga sino que que no deje que siga creciendo esta situación que es quizás la más aflictiva de todo nuestro país en razón de eso no podemos iniciar un proyecto si no entendemos la globalidad de la situación la falta de justicia se sustenta en tres factores fundamentales una enorme inseguridad una enorme corrupción y una enorme impunidad a ver ya se oye mejor ¿sí? ¿se oye? ¿qué es lo que lo que nosotros hemos visto? que el el fenómeno criminal que comienza en la inseguridad más elemental cotidiana que vivimos todos los mexicanos se vincula inmediatamente con estos elementos se vincula con la procuración y con la impartición de justicia y con la prevención y readaptación social entonces si no hacemos un proyecto completo que vea y que analice con claridad dónde comienza el fenómeno delictivo y cómo lo vamos a poder detener vamos a volver nos va a volver a pasar lo mismo si ustedes ven la cantidad de reformas y de leyes que se han hecho en los últimos 20 años en esta materia se sorprenderían ¿por qué? porque es tal el número que se ha hecho como el número de problemas que se han multiplicado quiere decir que eso no funciona en atención a todo esto nosotros tenemos la convicción absoluta que el delito y la seguridad tienen que detenerse en el momento de que son un germen en el momento de que comienza el problema comienza el problema en la vida cotidiana de cada uno de nosotros cuando un estado no tiene control sobre su territorio y hay otro grupo que hace funciones de poder dentro de un territorio ese territorio está perdido para la comunidad y perdido para el estado entonces ahí es donde debemos de dar el primer el primer esfuerzo ese primer esfuerzo tiene que ser una ley que defienda a la vida cotidiana de todos los mexicanos en todos los municipios y en todos los estados del país con un criterio general de aplicación pero con una competencia local de cumplimiento de funciones tenemos ejemplos en la legislatura mexicana por ejemplo la ley federal del trabajo que es una ley de carácter federal y que se aplica para efectos locales en cada uno de las localidades y en cada uno de los estados de la república entonces con esa idea nosotros iniciamos nuestro proyecto con la ley de justicia cívica para ir de ahí al código penal después el procedimiento para poder aplicar el derecho positivo y después cómo vamos a manejar las sanciones en este sentido entonces yo quisiera darles a ustedes si me lo permiten una idea de cómo estamos planteando estos aspectos fundamentales primero en la ley de justicia cívica esta ley pretende lo siguiente la prevención de la delincuencia desde su inicio protegiendo la convivencia cotidiana frente al asedio de la delincuencia común y de su colusión con policías y funcionarios municipales habrá de priorizar la reparación inmediata del daño con la obligación del estado de repararlo en los casos de las personas más vulnerables este es un aspecto fundamental para todos los que sufren diariamente el delito y déjenme decirles de los 33 millones de delitos que se producen al año el 90% están en contra de las gentes más desprotegidas del país y de ellos el 90% son temas de carácter económico que no pasan de 10 mil pesos el estado tiene que hacerse cargo porque esa es su función primaria de reparar el daño cuando no lo repara el causante después promoverá el trabajo comunitario para fortalecer las redes sociales y los valores cívicos las multas se vuelven una especie de subasta de que yo pago una multa pero no me comprometo con lo que hice el trabajo comunitario significa entender el daño que se le causa a la comunidad y cómo se tiene que reparar con una conducta personal que le dé tanto a la víctima como a la propia comunidad la reparación que necesita y establecer la diferencia toral entre los primodelincuentes que todavía son rescatables frente a los habituales y reincidentes que deben de ser sometidos a sanciones penales eficaces ¿qué es lo que sucede? que en la primera instancia donde realmente es donde se debe de contener al delito no hay una sanción que prevenga y otra que identifique al que está delinquiendo ya en forma habitual para que pase de una justicia cívica a una justicia penal porque si no nos pasa que los que se roban un país pueden andar en la calle y los que se roban 20 pesos se tienen que pasar el resto de su vida en una cárcel eso es verdaderamente lo más perverso que se puede ocurrir y eso es lo que nos pasa en este país estas son las bases fundamentales de la ley de justicia cívica después pasamos al código penal nacional que debe de homologar todos los delitos su tipicidad y agravantes en una sola ley que le dé certeza y equilibrio a la defensa social en todo el país no podemos tener 32 códigos porque al final de cuentas si no hay una homologación de defensa social no puede haber tampoco una homologación de defensa de cada una de las personas eso tiene una lógica elemental y en ese sentido también es muy importante que este código y así lo estamos empezando a plantear permita a las entidades federativas establecer delitos específicos considerando sus raíces culturales y sus características regionales uno de los grandes obstáculos de un código único es que hay ciertos delitos que son específicos de una cultura o de una región hay que dar la oportunidad de que esa defensa jurídica se pueda dar de conformidad con esas áreas culturales y con esas tradiciones y con la defensa de esos valores morales que muchas veces son fundamentales para una determinada comunidad después que establezca con toda precisión la competencia local y la federal en razón de la defensa de los derechos individuales por un lado y por el otro los derechos inalienables de la nación es ese juego perverso de que el que no cumple que el otro sea el que se responsabilice y que los los delitos locales los atraiga la federación porque el estado o el municipio no cumplen eso no nos ha dado el menor resultado porque ni unos tienen la capacidad para poder resolver déjenme darles nada más un dato la policía federal ministerial que tiene la función de defender todos los aspectos policíacos de carácter federal tiene tres mil quinientas personas los las policías locales tienen más de cuatrocientas mil entonces si no establecemos con toda claridad las responsabilidades de acuerdo con el tipo de delito con las características y conocimiento que la policía tienen y nos apoyamos en esto eso no va a funcionar porque ustedes lo saben nunca ha podido funcionar otro tema fundamental para que en los delitos que más deben combatirse tales como el feminicidio el infanticidio no sea más complicada su judicialización y para que cuenten con los agravantes necesarios para su combate y su ejemplar sanción les pongo el caso del feminicidio es más difícil para nosotros los litigantes en defensa de las de las víctimas consignar y judicializar un feminicidio que un homicidio con agravantes entonces se hizo una ley supuestamente para proteger a un sector que está desprotegido y resulta que es más complicado defenderlo cuando lo único que se tiene que establecer con toda claridad es que en el caso de estas personas que están en esa situación el agravante sea el que mande para poder castigarlos en razón del daño que han causado una cosa de sentido común y de lógica que parece que no se había podido nunca resolver corresponsabilizar a las autoridades federales y a las de las entidades federativas de una manera clara y específica en su lucha contra la delincuencia organizada que es el flagelo que más daña profundamente a la sociedad hemos visto durante los últimos 25 años cómo se acusan unos a otros y se dice no, esto lo tiene que hacer las autoridades federales esto lo tienen que hacer las autoridades locales hay que establecerlo con toda precisión si hay un delito de carácter federal todos los elementos locales tienen que estar como lo dice la constitución y la ley del ministerio público bajo las órdenes del ministerio público que es el que va a investigar el asunto y el que se va a responsabilizar y lo va a llevar a juicio y establecerlo con toda claridad para que no se vuelva un asunto de carácter político en el cual se están mandando y jaloneando con los temas de competencia con los resultados que ya conocemos entonces teniendo esas bases quiero hablarles del código de procedimientos penales se hizo como ustedes saben un código único que era un poco contradictorio es un código único para manejar treinta y tantos códigos individuales es decir el derecho positivo totalmente segmentado y el derecho jurisdiccional en uno solo eso no funcionaba tiene que ser armónico se hizo un gran esfuerzo y así se hizo público también que con la compactación y con la presencia del juez y con la transparencia se iba a resolver el problema de la criminalidad lo han tenido que confesar o lo han tenido que reconocer y aquí hay funcionarios que lo han dicho con mucha claridad que se creó lo que se llama una puerta giratoria y entonces por un lado entraban y por ese mismo salían se multiplicó el número de delincuentes algunas cárceles redujeron su número de personas en ellas pero multiplicaron su daño a la sociedad es decir el sistema en lugar de mejorar se complicó tenemos también y eso hay que conservarlo la oralidad la transparencia y realmente tener una compactación resulta que ahora tenemos un ministerio público y luego tenemos como cuatro jueces distintos que nos van manejando los asuntos en forma secuencial cuando lo que tenemos es que fortalecer a los jueces no generar una distorsión y una multiplicación del número de juzgadores porque finalmente eso lo estamos viendo también nos ha dado los resultados que ustedes conocen proteger a las víctimas para que aquel que conozca de un delito fundamentalmente la policía y la autoridad puedan denunciarlo con toda fortaleza los que los que tenemos experiencia como abogados sabemos que un policía llega presenta a alguien que acaba de robar y dice no viene parte acusadora que se vaya no pues la parte acusadora soy yo soy el policía lo acabo de ver vi lo que le pasó a esta pobre señora está enferma se fue a su casa y ahí se pierde el procedimiento otro aspecto que es fundamental es decir que es el debido proceso cuántas veces estamos viendo en esta ocasión que porque un policía no cumplió con los requisitos rigurosos de su documentación ponen en libertad a un delincuente no deben de castigar al policía y deben de reponer el procedimiento pero no darle impunidad al delincuente eso no tiene sentido es algo de lógica elemental entonces en este código también tenemos algo que es muy importante la prescripción la prescripción debe de defender a la víctima no al victimario y en los delitos que dañan a la sociedad no debe de haber prescripción así de claridad tercero que es también fundamental el monopolio de la acción penal solamente para la defensa de los intereses de la nación y del estado el resto que tengamos las víctimas el derecho de ir ante un juez que no tengamos un tutor obligatorio eso va contra los derechos más elementales de un ser humano nada más plantear que en materia penal la víctima no es parte porque el ministerio público es la parte es una ofensa verdaderamente incalificable que el ministerio público sea auxiliar del que lo necesite que el ministerio público actúe como lo manden los jueces que el ministerio público defienda los intereses de la nación y los intereses de la comunidad pero que los particulares podamos ir ante los jueces a defendernos eso es fundamental otro aspecto que es toral la multiplicación de recursos procesales inútiles son la delicia de los delincuentes y de los abogados que bueno verdaderamente gozan de la cantidad de recursos que se tienen con un solo propósito que no haya justicia porque no compactamos esos recursos los fortalecemos los llevamos la mayor parte de ellos para que se manejen como se manejan en muchos aspectos procesales en el momento de la sentencia y no estamos haciendo de eso un verdadero mosaico de impunidad que es verdaderamente inaceptable después pasamos a la parte de la ley nacional de ejecución penal nosotros tenemos y lo sabemos y no se los voy a repetir a ustedes lo que está sucediendo en las cárceles y está sucediendo por una razón muy sencilla porque no hay lógica en el sistema de redactación social miren todos los primodelincuentes deben de tener cárceles abiertas para no convertirlas en alumnos de las escuelas del crimen cárceles abiertas bajo control pero cárceles abiertas todos los reincidentes todos tienen que ir a la cárcel y las cárceles tienen que ser centros de productividad centros de industria centros de capacitación centros de autocapacidad para que realmente ahí se preparen y que uno no puede obligar a alguien a que trabaje pero el juez sí puede decir pena mínima para el que se readapte y pena con agravantes para el que no quiera readaptarse y luego todos los peligrosos totalmente aislados de todo el resto de los primodelincuentes de los habituales porque esa esa combinación de ahí están saliendo las extorsiones telefónicas lo que ustedes ya saben eso eso no es aceptable la justicia para adolescentes está creciendo el número de niños y adolescentes dedicados al delito tenemos que hacer algo para detenerlo y tiene que haber una visión muy clara para ellos para sus padres y para el Estado de que aquel que entiende se le sanciona y aquel que tiene la patria protestada de la guardia y custodia tiene responsabilidades y también el Estado tiene que reparar el daño y cuando se sentencia se sentencia por la cantidad de años consecuentes a la comisión de ese delito no es de que yo ya cumplí 17 y ya me voy no yo tú tienes conciencia tú tienes responsabilidad tú tienes que tener una responsabilidad frente a tu comunidad eso se tiene que manejar con un gran cuidado y precisamente por eso nosotros en este momento y luego todos los cambios a la constitución que esto requiere porque hacer una una reforma de esta naturaleza requiere una serie de cambios entonces hemos estado trabajando con los colegios de abogados con juristas muy preclaros y que han hecho un trabajo muy importante con el señor presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México y vamos a seguir trabajando para que el día primero de febrero yo pueda si ustedes lo permiten ya tener una una visión completa para someterla como es mi obligación a la soberanía de ustedes a su conocimiento y que si ustedes lo ven así ya lo hagamos en un debate público para que haya una participación muy muy generosa de toda la sociedad en este aspecto y podamos trabajar juntos yo le quiero agradecer al consejero jurídico de la presidencia todo el apoyo que me ha dado durante todo este año a todos los que me han estado ayudando en esto y a ustedes mi respeto y mi deber de informarles muchas gracias por toda su atención tiene la palabra el presidente de la junta de coordinación política el senador monreal muchas gracias quiero primeramente darles la bienvenida a la representación del ejecutivo federal encabezada por la secretaria de gobernación la doctora Olga Sánchez Cordero bienvenida muchas gracias quiero también al mismo tiempo darle la bienvenida al consejero jurídico bienvenido Julio siempre con mucha atención y respeto hacia ti y al fiscal general de la nación Alejandro Gersmanero también aclaro que están todos los coordinadores porque hay mucho interés en el tema está el senador Mauricio Curi coordinador del partido acción nacional está el senador Miguel Ángel Miguel Ángel Osorio Chong coordinador del grupo parlamentario del PRI el senador Dante Delgado que a pesar de que está en proceso de restablecimiento de un asunto que ya superó de salud está aquí por el interés que implica el tema el senador Manuel Velasco Coello coordinador del grupo parlamentario del partido verde ecologista de México está el senador Miguel Ángel Mancera coordinador del grupo parlamentario del partido de la revolución democrática el senador Oscar Eduardo Ramírez presidente de la comisión de puntos constitucionales la senadora Maribel de la junta de conexión política la senadora Josefina Vázquez Mota también de la junta de conexión política Joel Padilla del grupo parlamentario del partido del trabajo el senador Manuel Añorbe del grupo parlamentario del PRI y está toda la comisión de justicia secretaria de gobernación estimado Julio Cheres estimado Alejandro Gertz está toda la comisión de justicia que será la encargada de revisar puntualmente está encabezado por Julio Menchaca presidente de la misma está Cristóbal Arias presidente de la comisión de gobernación obviamente los integrantes Germán Martínez senador Cruz Pérez la senadora Lucía Trasviña que a su vez es la presidenta de la comisión de seguridad pública la senadora Ana Lilia Rivera también presidenta de la comisión de estudios legislativos la senadora Lucy Mesa el senador Damián Cepeda la senadora Claudia Anaya la senadora Claudia Ruiz la el senador Samuel García el senador Miguel Ángel Lucero el senador Raúl Bolaños la senadora Elvia Marcela Marcela Mora la senadora Lupita Murguía de la mesa directiva el senador Ernesto Pérez la senadora Nancy de la Sierra el senador Narro José Narro la senadora Antares esto les da idea del enorme interés que el senador de la república tiene sobre este tema tan importante y agradecemos la presencia de Rafael Guerra presidente del tribunal superior de justicia y de quienes representan a los abogados a la barra al colegio a Héctor Herrera a Víctor Olea Arturo Pueblita Adrián Franco nosotros queremos actuar con mucha seriedad por el momento como presidente de la junta de conexión política no emitiré opinión hasta en tanto se haga la presentación formal de las iniciativas que según nos expresa el fiscal y el consejero jurídico será el primero de febrero o los primeros de febrero hemos escuchado la descripción sobre el contenido de los proyectos de reformas en voz de el fiscal general y el consejero jurídico de presidencia y hemos escuchado novedosos planteamientos les aseguramos a los representantes del ejecutivo y al fiscal general de la nación que para hacer un análisis puntual juicioso sobre el tema esperaremos la documentación formal sé porque así lo han expresado hay dos nuevos ordenamientos jurídicos nacionales la ley nacional de cultura y justicia cívica y el código penal nacional y hay reformas a cuando menos seis leyes reformas al código nacional de procedimientos penales reformas a la ley de amparo reformas a la ley nacional de ejecución penal reformas a la ley nacional del sistema integral de justicia para adolescentes reformas a la ley orgánica del poder judicial de la federación que en este momento yo pediría que si se va a plantear no se plantea hasta en tanto no tengamos un acuerdo con el poder judicial y su organismo cúpula la suprema corte de justicia de la nación para que vaya muy consensado el proyecto y reformas a la ley orgánica de la fiscalía general de la república es una reforma según nos la anuncian de gran calado de gran calado por eso es que tenemos que actuar con mucho cuidado según entiendo se plantean reformas a 14 artículos de la constitución 14 artículos de la constitución el 5 el 16 el 18 19 el 20 el 21 el 73 el 76 el 94 el 97 el 101 el 102 el 116 y el 122 no es un asunto tan fácil nosotros tenemos la voluntad de analizarlo de revisarlo el senado el senado actuará con toda responsabilidad y seriedad en la dictaminación construiremos mediante un amplio consenso la normatividad que el país y la ciudadanía exigen el análisis de las propuestas una vez que nos la envíen formalmente será amplia y será mediante los mecanismos que hemos adoptado últimamente que es el parlamento abierto es decir no nos vamos a apresurar porque queremos otorgarle a la ciudadanía instrumentos jurídicos que permanezcan y que sean eficaces para poder enfrentar con éxito el problema de la inseguridad de la impunidad el problema de la violencia les comentamos que no impondremos normas que afecten derechos fundamentales escucharemos a todos intelectuales académicos investigadores sociedad civil organismos no gubernamentales colectivos y creemos que en la construcción de las normas jurídicas en los nuevos proyectos de modificación constitucional y legal si nos podemos poner de acuerdo yo plantearía un mecanismo similar al que hicimos con la guardia nacional en una mesa en donde estemos todos los grupos parlamentarios representados con el ejecutivo que esté el fiscal general o su representante que esté el consejero jurídico y su representante o su representante y que esté obviamente la secretaria de gobernación o su representante es decir lo que queremos expresar es voluntad para analizar para revisar y para lograr un proyecto de modificaciones amplio si se puede por unanimidad y si no por una amplia mayoría porque son instrumentos que debemos considerar como duraderos y estamos dispuestos a revisar todos los temas no hay dogmas no hay tabús es un momento de actuar con mucha responsabilidad quiero expresarles al consejero jurídico nuestro respeto a precio y felicitarlo por este paquete legislativo junto con Alejandro Gertz Manero estaremos puntuales puntuales porque el propio fiscal tiene una obligación de rendir informe si claro aparte del del informe que les di a ustedes tengo la obligación de hacer de ustedes también un informe de labores del año así es tengo que presentar también ante ustedes el plan de persecución penal y la y el proyecto de ley de la fiscalía los tres están ya a disposición de ustedes para que en el mismo momento en que ustedes lo requieran yo estaría a su disposición para poderles dar todas las explicaciones sobre los tres aspectos que no los quise meter en esto pero que son una obligación que tengo ante ustedes muchas gracias me parece muy bien la aclaración es pertinente me parece pues que estamos en un ánimo de construcción es importante atender este reclamo social y hacemos votos porque todo salga de manera correcta enseguida vamos han pedido el uso de la palabra los coordinadores de grupos parlamentarios si es que desean hacerlo por tres minutos ojalá como no tenemos material pues yo y dije para qué pero pues aquí es libre y no lo puedo evitar todos somos pares solo les pido que si se puede en otra ocasión mejor esperemos los proyectos y discutamos pero si quieren hacer el uso de la palabra le pido a a nuestro amigo Germán pueda darle la palabra les les pregunto si alguno de los coordinadores miembros de la junta de coordinación política desean hacer uso de la palabra levanten la mano no presidente ninguno actuaron con sensatez porque este este senado es muy sensato son muy sensatas y muy sensatos y para tener el caldo de pollo hay que tener pollo entonces vamos a empezar el día primero nos envían todo el material hoy está el informe y muchas gracias a nuestros invitados muchas gracias secretaria de gobernación que ya le extrañábamos y que la queremos actúan con sensatez mi querido Mauricio concluye esta reunión de los integrantes de la junta de coordinación política hay que recordar que la junta de coordinación se integra por los coordinadores de los grupos de la sub blessed la 라� Allies